¿Por un voto tuvo media sanción la modificación del impuesto a los bienes personales? Que ahora obviamente se gira al Senado para lograr su aprobación definitiva. Sí, fue una discusión bastante fuerte que se llevó adelante en los recintos de la Cámara de Diputados que finalmente el oficialismo logró imponer el proyecto de modificar el impuesto a los bienes personales elevando en primer orden el mínimo no imponible de 2 millones a 6 millones. Es decir, una persona que no supera los 100 millones de pesos en bienes no paga el impuesto contra los 2 millones que pagaba hoy. Eso es una elevación de los mínimos por los cuales un contribuyente no pagaría el impuesto. También hubo por el lado del incremento de alícuotas, sí, un incremento fuerte alícuota sobre todo para los bienes del exterior, para sujetos que tengan bienes radicados al exterior que superen los 18 millones. La alícuota actual era de 1.25, con este proyecto pasa a 2.25% sobre el total de bienes del exterior. O sea, hay un castigo muy fuerte, digamos, a los sujetos que tengan bien al exterior y que superen un determinado monto. Y por otro lado, hay una mejor atención a los pequeños contribuyentes al elevarse el mínimo no imponible de 2 millones a 6 millones. También hay una elevación de alícuotas para sujetos del país que tengan bienes en Argentina. También hay una lejera progresividad de alícuotas en la escala a partir de los sujetos que tengan más de 300 millones de pesos en bienes. Esto también es otra atención muy fuerte para los sujetos que tengan bienes en el país que también van a sufrir una modificación hacia arriba de las alícuotas en forma progresiva. En general, el proyecto intentó de alguna manera reconocer en alguna medida algunas desactualizaciones que había, sobre todo el mínimo no imponible. Hoy 2 millones de pesos no representa una capacidad contributiva en términos de tenencia de bienes. Por lo tanto, la elevación ha sido bien observada. Y bueno, hay que ver cómo reaccionan ahora los aumentos de alícuotas que hay tanto para sujetos del exterior, que se ha duplicado la carga impositiva para estos sujetos que tienen radicados en el país, pero que tienen bienes en el exterior. Y también para sujetos del país que tienen una determinada cantidad de bienes que también han sufrido aumento de alícuotas.